¿Quién de no? ¡Hombre, enviado! ¡Dios, qué dolor! ¡Que vente, vente a luz de gas! ¡Vente a luz de gas! Bueno, como Kisu, Kisu vendrá seguro, el 19 de abril estamos en luz de gas, no lo perdáis. ¡Luz de gas en Barcelona! ¡Sí, Kisu, sí! ¡Venir, su! ¡Venir, su! ¡Venir, su! ¡Venir, su!